Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es la segunda vez que grabo este vídeo porque no se escuchaba nada bien. Quiero inaugurar una nueva sección en el canal, una nueva serie de vídeos que no tiene nada que ver con la temática de maquillaje, que suelen ser mis vídeos, pero sí con mi segundo hobby, que son los juegos de mesa. El objetivo de este vídeo, por tanto, es enseñar cada mes un juego de mesa que me haya gustado mucho, que me haya sorprendido o a lo mejor que no me ha gustado absolutamente nada. Y en este caso es doble. Inauguramos la sección con este maravilloso juego de mesa que me flipa, me flipa. El índice de este tipo de vídeos va a ser explicar el objetivo principal de que se compone el juego, explicar un poco el packaging, los minijuegos en este caso que tiene, en caso de otro juego de mesa, pues será cómo se puede desarrollar una partida, aspectos importantes que yo crea. Y por último, ¿por qué? ¿Por qué os hablo de este juego? ¿Cuál es mi opinión final, entre comillas? Porque es verdad que ya llevo un tiempo con este juego de mesa. A lo mejor en otro juego enseño opiniones de otras personas. Por favor, si te gusta y se hacéis ideas, déjamelo por comentarios. Ahora mismo no lo he hecho porque es el primer vídeo y bueno, pues quiero ver cómo va saliendo. Igual, si te gusta esta idea de vídeo, pero pues querrías ver primeras impresiones o yo qué sé, otro tipo de vídeo sobre juegos de mesa, también por favor déjamelo en los comentarios. Este juego de mesa lo compré en Zacatruc, como compro prácticamente todos los juegos de mesa, y no lo había probado antes. Me lo habían recomendado hace muchísimo tiempo. No me llevaba la atención cuando me hablaron de él porque es un juego muy 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 simple. Me siguieron hablando de él diferentes personas y dije, bueno mira, lo voy a probar. Es bastante económico y si tanta gente dice que le gusta, por algo será. Está inaugurando esta sección así que imaginaros lo que me ha sorprendido. Voy a comentar lo que dice la propia caja del juego sobre él. Doble es un juego de más de 50 símbolos, 55 cartas, 8 símbolos por cartas y solamente un símbolo idéntico entre cada carta. ¿Serás capaz de descubrirlo? Eso es el juego. De 2 a 8 jugadores supuestamente y a partir de 6 años. Hay dos versiones, una para niños, que ahora comentaré las diferencias y esta que es la básica del todo, ¿vale? El objetivo principal de todos los minijuegos que te comentan es encontrar el símbolo que coincide en dos cartas. No sé si ahora mismo estaréis viendo cuál es el que coincide en esta. Es el payaso. Pues de eso es. Hay muchas figuras y se tiene que averiguar cuál es el objeto que es igual. La caja en la que viene el juego es metálica. Me parece muy buena para llevarlo. Es muy compacto, muy chiquitito, como ves, del tamaño de mi mano. Y está muy bien para llevarlo en la mochila a cualquier lugar. ¿Qué contiene la caja? Contiene propaganda sobre otros juegos y las instrucciones que están en varios idiomas. Las instrucciones son muy importantes en este juego, por lo menos para mí, que tengo muy mala memoria, porque te indica el objetivo de... bueno, el objetivo y la definición de cada uno de los minijuegos. Hay 5 minijuegos, aunque si se te ocurra alguno, perfecto, mejor que mejor. Y si ya se te ocurrió, por favor, de nuevo en los comentarios para que más gente pueda... No sé qué estaba diciendo. Para que más gente pueda jugar. Y voy a comentar los minijuegos que trae. Lo voy a acompañar de unas imágenes de la última vez que jugué a ellos. El primer minijuego es La Torre Infernal y trata de repartir una carta a cada jugador y poner el resto de las cartas en un montón en medio. Y tienes que coger la carta cuando averigües cuál es el objeto que tienes igual. Me estoy explicando como un libro cerrado. Cuando averigües cuál es el objeto que se repite en tu carta, tienes que decirlo, coges la carta y te la llevas a tu montón. Y así hasta que el montón de en medio desaparece. ¿Quién gana? ¿Quién más cartas tiene? ¿Quién pierde? ¿Quién menos cartas tiene? El segundo minijuego se llama El Poso y es hacer lo contrario. Se reparten todas las cartas y se deja una en el medio. Cuando averigües cuál es el objeto que coincide entre tu carta y la del medio, lo dices y pones tu carta en el medio. ¿Quién gana? ¿Quién primero se queda sin cartas? ¿Quién pierde? ¿Quién es el último en quedarse sin cartas? Tercer minijuego, La Patata Caliente. Este es el minijuego favorito de muchos de mis amigos con los que he jugado y este va por rondas. Se reparte una carta a cada jugador y se pone boca arriba en la palma de la mano. Y tienes que hacer un duelo con todos los jugadores. Entonces tienes que fijarte cuál es el objeto que coincide con otro de los jugadores, decirlo y darle la carta. ¿Quién gana? ¿Quién ha conseguido menos cartas? Y ¿Quién pierde? ¿Quién tiene más cartas de todas las rondas? Cuarto minijuego, A por todas. Este juego también es por rondas y se trata de poner una carta en el medio. Siempre va a ser la misma, nunca se va a mover. Y por ronda, repartir a todos. Las cartas no pertenecen a nadie. Las cartas las puede coger cualquier persona, todas cartas. Entonces cuando tú veas el objeto que coincide de la carta de en medio con cualquiera de las que están delante de los jugadores, lo dices y la coges. O sea que tú en una ronda te puedes llevar las cuatro cartas que hay sobre la mesa. Y el quinto minijuego, que personalmente es mi favorito, me chifla este minijuego, el regalo envenenado. En este caso se reparte una carta por cada jugador y el resto se pone en el montón de en medio, ¿vale? Y lo que hay que hacer es darle las cartas de en medio a tus contrincantes. En este caso, cada vez que veas el objeto que coincide con una de las cartas de tus contrincantes, pues lo dices y se la pasas. Quien gana, quien menos cartas tenga, pierde, quien más cartas tenga. Este me encanta, me encanta, ¿verdad? Este, lo de darle las cartas a los de más bajo de él, me encanta. Y esos son los cinco minijuegos que hay, espero que haya quedado claro con las imágenes que he puesto. ¿Por qué es el primer juego que salgo en esta saga? Porque no tenía ninguna, ninguna esperanza en él, no creía que me fuese a gustar tanto y de verdad que me ha sorprendido. Ha sido el juego del verano y me ha encantado, sé que voy a jugar muchísimo porque es que hasta he llorado de la risa. Es brutal, cuando todo el mundo está mirando las cartas y nadie ve qué es lo que está coincidiendo, es magnífico este juego. Es que es muy gracioso, es que con toda la gente con la que juego, te partes el culo. Y nada más, que lo recomiendo un montón, que te animes a probarlo porque es muy barato y creo que a todo, todo el mundo le puede gustar. Como dije al principio del vídeo, hay una versión que es para niños y en ese caso lo que lleva son figuritas de animales y lleva menos. Seguramente está muy bien, yo se lo he regalado a mi sobrino para que cuando se canse de ese, pues tenga también esta versión que también puede jugar niños a partir de seis años, o sea que está muy bien. Por cierto, en Zacatruz tienen muchísima, muchísima información de cómo es el packaging, cómo son las cartas, cómo es una partida, conociendo en profundidad los juegos. Tienen varios canales de YouTube en los que hacen muchas reseñas de juegos y de ahí de dónde he sacado la idea de hacer esta sección. Así que pásate si tienes cualquier duda porque es genial. Y nada más, que me comentes por los comentarios qué te ha parecido el vídeo, si te gusta esta iniciativa, si te gustan los juegos de mesa, cuál me recomiendas. Si quieres que haga este tipo de vídeo o que pruebe un juego de mesa en particular. Si no te has suscrito, por favor, hazlo, comparte este vídeo para que le llegue a más gente y más gente a juegos de mesa, que está muy bien para sociabilizar. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besote.